que tal amigas y amigos tengamos buenos días hoy es jueves quince de febrero del año dos mil veinticuatro son las diez de la mañana los miembros del partido republicano están instando a que los individuos inmigrantes implicados en un ataque a dos agentes de policía en time square sean expulsado del país una propuesta que la gobernadora katy hushol considera que debe ser evaluada durante una conferencia de prensa sobre el nombramiento de steven g james como superintendente de la policía del estado de new york periodistas consultaron a la gobernadora demócrata acerca del impactante incidente y si los presuntos solicitantes de asilo deberían ser deportados 8 expresó creo que es algo que merece ser examinado si alguien comete un delito contra un oficial del policía en nueva york y no se encuentra realmente en el país definitivamente es algo que debe ser investigado bueno pues lamentablemente señoras y señores este acontecimiento pasó día pasado cuando unos venezolanos inmigrantes pues agredieron a unos policías en new york a raíz de esto fueron detenidos y causó muchos revuelos en las redes sociales porque el juez que los encauzó pues les dio la libertad dicho todo esto una vez obtenida la libertad estos malhechores venezolanos tengo que decir la nacionalidad porque yo también soy venezolana y tengo que yo siempre soy partidaria de que lo malo y lo bueno hay que decirlo estos inmigrantes venezolanos que están enlodando el sentir la reputación de nuestros hermanos que realmente están trabajando y están haciendo lo mejor que pueden para llevar nuestro país en lo más alto son estos los culpables de que los venezolanos sean mal vistos en el mundo entero de manera pues que no obstante después que los liberaron pues siguieron cometiendo delitos de hecho uno de ellos después de haber sido liberado pues atracó una tienda de maxi el cual pues fue nuevamente arrestado de manera pues señoras y señores que a mí que no me vengan ahora los patriotas a decir que porque hablas mal de venezuela porque hablas mal de los venezolanos porque no dices las cosas buenas de los venezolanos sí claro que sí yo estoy aquí para decir lo maravilloso y el gran potencial que venezuela ha parido de los grandes venezolanos los cuales pues han tenido que huir de mi país con unas capacidades histriónicas bastante elevada cerebros buenos médicos buenos profesionales que han salido de mi país debido a la situación que ahí se vive pero no podemos permitir que malhechores de pacotilla y estos venezolanos parásitos de la sociedad delincuentes en lo de lo que habían muchos venezolanos están haciendo de manera pues que yo estoy totalmente de acuerdo con que estos venezolanos sean deportados y que no puedan entrar de por vida más a los eeuu esto ha sido todo el momento y nos veremos en otros contenidos darwin, tienes miedo que te van a deportar? darwin, hasta atrás están todos los policías? a eso venezuela se para ahí darwin chau, what you do? gracias 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 Gracias.